Para todas las personas que se preocupan por los bosques de secuoyas y la naturaleza, ¿hay algo que quisiera decirles que pudiera ayudar a proteger y preservar el medio ambiente? Primero que son los organismos vivos más grandes del planeta. No hay nada más grande que una secuoya. Segundo, tienen miles de años. Son un monumento a la naturaleza y el tiempo. La armonía que había aquí en los bosques de secuoyas se remonta a los primeros nativos americanos, a las primeras poblaciones de Canadá, etc. Las poblaciones originales tenían entendimiento de que esto era un jardín, y nosotros sus jardineros, y trataban el bosque de esa manera. Nosotros, en cambio, lo entendemos actualmente como un recurso. Así que el aspecto de la jardinería no es tan importante, sino cuánto puedes obtener de él. Es tan trágico todo el concepto de los recursos naturales. Es como si los árboles y el agua, de alguna manera, fueran una mercancía puesta aquí para nosotros. Exactamente. Pienso que la mayoría de nuestra cultura cree eso y lo ven. No como otro ser. No como un organismo viviente puesto aquí para algún propósito superior. Aunque toma algún tiempo para que ocurra el crecimiento, no los veremos llegando a dos o tres mil años. Creo en plantar árboles. Obviamente, se trata de un nuevo comienzo. Sin embargo, fue como cuando me mudé a esta casa con el bosque en la parte de atrás. Desde que llegamos aquí hace 20 años, los árboles han crecido y han cambiado el paisaje durante todo este tiempo. La idea es que todas las especies que entraron en la naturaleza vinieron porque algún otro grupo se desequilibró y las nuevas especies entraron para recuperar la armonía. Pero luego nuevos individuos volvieron a causar el desbalance y cada nueva especie es más poderosa para poder controlar a la que está por debajo de ella. Pero no se desequilibran. Quiero decir, sea cual sea la razón que haya ocurrido antes, el cambio climático, los diferentes desastres naturales, ahora el desbalance lo estamos causando nosotros. Es por nuestra culpa. El punto es que si quieres volver al balance, lo primero que debemos hacer es entender cuál es el problema para dejar de hacerlo. La idea es que como humanos teníamos una misión de estar aquí con todos los demás animales. No estamos aquí por accidente, sino por una necesidad, como las otras criaturas. Por ejemplo, un parásito llega para eliminar algo que está creciendo demasiado rápido y luego eso se equilibra porque se muere el huésped. Ellos no tienen dónde habitar y así también empiezan a desaparecer. El punto al respecto es que la historia del Génesis y la historia de Francis Bacon sobre dominar y controlar la naturaleza nos conduce a la visión de que nosotros no estamos conectados con ella, que somos unas entidades separadas que simplemente estamos aquí para someter. Pero dominar nunca fue la razón de estar aquí. La razón siempre fue atraer armonía y equilibrio. Los indígenas y los nativos de los pueblos sabían eso. Antes uno lo sabía. No necesitabas leerlo en un libro. El otro tema es nuestra arrogancia. Cuando vemos ciertas cosas como no valiosas en el medio ambiente y queremos deshacernos de ellas, no vemos que son parte del equilibrio, como lo que ocurrió en Hawái con las mangostas, que las trajeron para balancear la población de serpientes, pero luego crecieron en cantidad y empezaron a depredar a las aves que anidan en el suelo. Hay historias como esas en todos los países alrededor del mundo, en las que introdujimos especies creyendo que era una manera natural de manejar los seres que no deseábamos. Pero esos animales que se introducen no son autóctonos del área. No tienen depredadores naturales, por lo que no están en equilibrio. Así que lo arruinan todo. También ocurrió en Nueva Zelanda, donde no tenían mamíferos que hubieran evolucionado de manera autóctona. Por eso había tantas aves terrestres sin ningún animal que se comiera a un pájaro. Sí, es como en la isla Galápagos. Sí, y luego las ratas se bajaron de los barcos y trajeron a las arigüeyas para que se las comieran. Después llegaron los perros y los gatos de compañía y se comieron a todas las aves terrestres. No solo es lo que trajimos, sino a los que sacamos. Por ejemplo, nos deshacemos de las ballenas. Yo no sabía que ellas hacen sus movimientos desde la parte superior del agua hasta el fondo y vuelven a subir. Esa ola produce un flujo de corriente que intercambia los elementos de la superficie con los de las profundidades constantemente. Y eso produce comida orgánica en el mar para los demás seres acuáticos. Las ballenas llevan y mueven los nutrientes en el mar, pero si las quitas, no hay ese flujo de corriente. Así que de repente esa masa de agua que dependía de las ballenas para moverse comienza a dañarse. Hace poco celebramos el Día Mundial de las Abejas y yo no sabía que son las más grandes polinizadores del mundo. Creo que la mayoría de la gente piensa que las cosas estarían mejor sin ellas. Quiero decir, no estar preocupados porque te piquen o se metan en las habitaciones. Pero ni siquiera te das cuenta de que si las abejas no existieran, nada existiría, no habría comida. Sí, ahora tenemos dos peligros. La pérdida de la población de estos insectos y luego al mismo tiempo la destrucción del entorno de las personas. En el caso de la muerte de los lobos y su posterior reintroducción, resulta que el medio ambiente ya había cambiado. Las plantas, los otros animales, etc. Solo con matar a una especie, todo cambió. Una sola especie era así de importante para mantener el equilibrio. En cuanto la sacaron, todo varió. Cuando trataron de reintroducirla, la Tierra dejó de ser igual. Matamos a los lobos porque no queríamos que nos atacaran. Pero los lobos solo atacan a los elementos más débiles. La naturaleza hace su control natural. Pero nosotros creemos que lo haremos mejor y decidimos intervenir. En lugar de saber cuál es el valor de las cosas en la naturaleza o saber cómo trabajar con ella, aprender de ella, pensamos simplemente en eliminar lo que nos desagrada. Entonces regamos los químicos en el suelo, hacemos que la comida sea tóxica, que se filtra en el agua subterránea y esto también se vuelve tóxica. Luego los ríos se contaminan y así. Y mira cuánto tiempo nos llevó darnos cuenta de que rociar veneno a los alimentos nos iba a envenenar cuando los comiéramos. ¿Cómo no podemos darnos cuenta de que el veneno en los alimentos nos va a matar cuando los consumamos? Si hay anuncios que dicen que ciertos químicos no se pueden dar a las embarazadas porque podrían causar defectos de nacimiento y se pide que tengan cuidado. No entiendo cómo la gente no se imagina que nosotros somos iguales a los fetos, pero grandes. El feto no es una especie diferente, nosotros somos su evolución. Entonces, si algo es tan perjudicial para un feto, ¿por qué lo consumimos? Esa es la conexión. Incluso, si el veneno afecta a una mariquita, es cierto que tenemos un ADN un poco diferente del de los animales. La vida es la misma y lo que sea perjudicial para otra vida será perjudicial para la nuestra. Tienes razón. La idea que se nos metió en la mente de la separación de la naturaleza, diciendo que no formamos parte de ella, es absurda. Yo te digo que sí estamos unidos. La salud planetaria y la salud humana van de la mano y dado que hemos socavado la salud planetaria, los humanos ahora estamos en crisis sanitaria en todo el mundo porque no estamos en armonía. Hay gente que puede creer que podemos vivir sin agua limpia, suelo limpio, aire limpio. Así es de ridículamente trágico. También está este tema del control y lo que me parece más abominable es querer dominar el agua. No puedes ser dueño del agua, pero algunos creen que sí.